Hola que tal amigos, yo soy David y en esta ocasión les voy a dar mi opinión acerca de la película Star Wars The Last Jedi. Comencemos. En primer lugar, les debo recordar que esta opinión tiene algunos spoilers de la película. Así que si no han visto Star Wars The Last Jedi, les recomiendo vayan a verla antes de ver este video. Star Wars The Last Jedi, el octavo episodio de la saga, quizás la película más esperada del 2017. Llena de efectos visuales sorprendentes, una historia que hasta cierto punto convence y algo de humor sin sentido. La película en general está bien, los efectos, ambientación, personajes, historia, se sienten muy Star Wars. Solo tiene algunos detalles que arruinan ese sentimiento, como ver a Poe Dameron haciendo otros chistes como al comienzo del episodio 7, o a Capitán Phasma encarnando a nuestro querido Boba Fett. Inclusive, el supremo líder Snow termina como Darth Maul, oh, eso sí es un gran spoiler. Algo que estuve esperando durante toda la película fue ver la muerte de Leia. Esperen, no me malentiendan, amo al personaje como a muchos otros. Pero sabiendo que la actriz Carrie Fisher falleció este año, pensaba que le iban a dar un final al personaje, algo épico, tal cual como la escena del puente, donde en verdad creí que iba a quedar su personaje. Las escenas de Luke y Rey no fueron del todo como esperaba. La actitud de Luke no fue tan de mi agrado, pero tenía sus razones para comportarse así. El ver a Yoda hablando con Luke fue algo sumamente inesperado y épico. Muchos se quejarán de que usaron una marioneta para interpretar a Yoda. Sin embargo, pienso que fue la mejor elección, ya que fue la apariencia que tenía en el episodio 6. A mi parecer, fue un gran detalle. La escena del casino de Canto B fue más larga de lo que hubiera esperado, aunque puede ser que nos aporte más de lo que creemos, sobre todo por la escena final de la película. Hay mucho más que decir de esta película, sin embargo, los invito a verla y crearse sus propias opiniones. Mi nombre es David y que la fuerza los acompañe.